El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en las últimas horas estuvo en entrevistas con medios nacionales e indicó que se vienen cifras preocupantes para los colombianos en el tema de precios de la gasolina. Según el jefe de la cartera, para fin de año el galón de gasolina costará unos 16 mil pesos aproximadamente, por lo que el nuevo aumento de 600 pesos del mes de mayo, que dejó el galón en un valor promedio de 11.767 pesos, está lejos de ser el último. Le recordó a la ciudadanía que la ministra Irene Vélez mencionó recientemente nuevas posibles estrategias en los precios extra, corriente y otras más.